aguantas joder chaval esto que es o baja la defensa o me quita un huevo de vida o yo que se lo que esta pasando uff uff madre mía chaval uff muy buenas a todos que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal yo soy chico de fennix y vamos a continuar en el capítulo de hoy de pokemon que argol ramdoloque y hoy estamos en el capítulo 23 vamos a ir a la torre quemada y a ver que es lo que pasa y bueno que os tengo que contar hoy es mi cumpleaños chavales así que quien quiera comentarme felicitaciones felicitándome que no me lo digo bien pues que me felicite y quien no pues que le den morcilla ya esta bueno jeje ya os digo yo lo he grabado el fin de semana así que bueno pues no podemos decir que hoy estoy grabando el cumpleaños así que no hoy estaré por ahí celebrando el cumpleaños no se a donde no se a que no se a que tal pero bueno hoy es mi día vale para que lo sepáis así que quien quiera que me felicite y quien no pues no pasa nada wey la torre que vi aquí era mucho más alta pero un incendio la destruyó a ver vamos a ver que es lo que nos encontramos aquí pokemon derruta flotón vale doble golpe bien ostras voy a cambiar porque no voy a lanzar el pokébol ahora no se puede así que voy a cambiar el cráneo para que aguante vale y ahora ole pokemon derruta atrapado los datos de cródon se han registrado a pokédes es de tipo normal si la vamos a enviar pinzitas o pinzas pinzas pinzitas 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 ahí está vamos a ver que es lo que tiene potencia los moñitos poco eficaces tiene popa fango golpe en brío fuerza bruta seducción vale como es poco eficaz lo potencia entonces si hace poco eficaz hostia puede venir bien espérate vamos a ver cródon no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo va a evolucionar la cosa, pero prefiero ir al centro Pokémon, la verdad, y poner a Crodon de primeras para cambiarlo. Que, por cierto, Crodon, como tiene un movimiento tipo siniestro, lo de las gafas de tal no le viene mal. Pero... Vamos a ver qué objeto le puedo poner aparte de ese. No sé, tío. Colmillo agudo, quizás, para hacerle retroceder. Si... Si... Lo intercala y lo hace... Pues... Bueno, veis. La miniseta es para venderlo. Ahora no lo venderé. Y bueno... Eso es todo. Vamos a ver... 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 Un montón más... Lo tenes jugadas por este agujero que hay en el suelo. ¿Has visto a Suicour? Pero en cuanto bajo ahí, corran a esconderse o a abrir y cerrar de ojos. Y mira que lo he intentado veces. Bueno... ¿Y qué? No pasa nada... Tu baja y ya está... ¿Qué ha roto? A ver... Eh... Bueno, es con un brillo... ¿Zumbido...? A ver, a medio, sal de ahí, matalo y que sube, intentando subir el Grodon. ¿Te crees que solo puedes venir aquí para atrapar al Pokémon legendario que está demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería. El Pokémon legendario será solo para mí porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos. Tú tendrás que contraerte con quedarte a la altura del Team Rocket. ¡Batalla contra Silver! ¡Batalla contra Silver! El agua lodosa, quizás. Pero es que está evolucionado. Y Back Bunny es que da cosas hasta de sacarlo. ¡Batalla contra Silver! 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 Vale, aquí sigo Backbunny porque no ha hecho nada, así que sí que igual. ¡Aromaterapia! A ver, Psicocorte... Vale, criticazo... ¡Qué puta madre, Backbunny! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Se ha aumentado el ataque, chaval! ¡Hostia! ¡Cambiazo directo! ¡Chaval! ¡Aguantas! ¡Joder! ¡Chaval! ¡¿Esto qué es?! ¡Me paraliza, me quita un montón de vida! ¿Pero esto qué es?! ¿Es por el aullido? ¿Es físico el lengüetazo? ¡Ando es mal! A ver... El golpe unbrío ¡Ahhh! ¡Falla una vez el golem huetato ese! No pasa nada. ¡Fuera! Snowball, cambiar. El ultimo pokemon vamos a coger a pinzas, porque si no es que me lo va a matar con el canto mortal. Me parece patético que los debiluchos no sepan cuándo dejar de resistirse. Backbunny. Machada. No es muy eficaz, pero no lo veo aquí. La velocidad también ha bajado. Mmm... Sigurdorte. Joder, tampoco es muy eficaz. Por la férrea. Aguantas... ¡A un toque! ¡Que dice! ¡Machada! Me va a obligar, me va a obligar, me va a obligar a utilizar una super poción a matar a uno. Reg million de slashers para sacar una super raíz. ¡O lo menos lo veo! ¡No es muy delicioso! ¡No es un enorme! No es la primera venta. ¡O lo menos lo vea! ¡Es una buena venta! La segunda venta han dejado... ¡No es un enorme! ¡Que ya está! que sé lo que está pasando aquí ya qué puedo hacer tío voy a sacrificar a uno se viene a pérdida ya directamente en esta semana para que para y puede puede ser eliminado con quien puede eliminar tío no sé qué hacer tío de verdad no sé qué hacer me puede matar dos puede matar uno no 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 No, 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 no. Claro que el espapapájaro no lo saca, pero me lo puede matar igualmente. Es que Pampani vaya a la mierda! Es que está garantizado. y voy a darle super poción hasta pájaro cuando lo saque y a ver que pasa porque a ver tengo picadura y garra metal porque al cráneo no puedo sacarlo que lo revienta y cráneo es de tipo de tipo roca que es papapájaro tierra tierra lucha a ver, puede cambiar un poco la cosa, no lo sé pero me obliga usando esa proporción si o si a este no lo voy a sacar porque está paralizado me la juego demasiado y picista está de bajo nivel amelio va a bajar la defensa me obliga a cambiarlo es que está para abajo directamente voy a cambiar lo siento amigo black money se va afuera que no se hizo y ya está y ya está lo he tenido que sacrificar lo he tenido que sacrificar Voy a poder tener la solución temática de algo muy malo para que se le queden primero. Si el Correo no tiene nada, la de la S.P.S., se lo dijeron... Tiene una rueda de busca sí, pero es tan real. Por supuesto, este Doom es muy bien. Si le dices, no hay problema, no hay problema. Podemos necesitar que se le queden con un Aprilo. ahí está pero es que esto está muy mal esto está muy a cero 20 y cuánto cura 10 30 no Aguántate, por favor. ¿Me va a obligar a perder otro? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio, chaval? Es que Cráneo está a dos niveles, más que él. El problema es que también recibe un golpe fuerte. Y me ha quitado de 58, me ha quitado 48, 38, 28. O sea, me ha quitado 32 PS. Y de 26 se lo carga directamente. Amedio ha hecho un ataque normal. Pero el problema de Amedio es que está bajo la defensa. Eso, destruir a José Carlos. ¿Qué es mejor, José Carlos o Amedio? ¿Qué es mejor, tío? Ufff. Son los mismos. Lo único que terremoto... José Carlos me va metiendo objetos todo el rato. No sé qué sé, tío. Es que es muy difícil ahora mismo, eh. Eso, eliminar a Pincitas. Que Pincitas acabo de cogerlo y no sé qué es lo que va a pasar con él. Porque Pincitas... Tiene costumbrío, eh. Igual que Cráneo. Eso le puede dar ventaja también. Está evolucionado muy bien, eh. Y tiene, a ver, movimiento... O sea, movimiento de datos, perdón. Tiene muchísimo más ataques. Con golpe umbrío... Que es... Físico... Puede... Bastante pegar. Lo pegar bastante, eh. Lo siento por Amelio. Lo siento por Amelio. Lo siento por Amelio. No lo sé, pero potencia los movimientos poco eficaces, perdón, este no. Alejar de los pokémonos salvajes, que me importa. Y este cura los problemas de la piel, ah, por eso se curó de la quemadura. Hostia, pues es mejor un espapapájaro, ¿no? No, 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 no. Puedo probar a José Carlos, eh, puedo probar a José Carlos. Puedo probar a José Carlos, pero tendría que sacrificar dos. ¿Por qué? Porque puedo curarlo aquí y en el siguiente turno, sacrificar a Amelio y ahí curar a José Carlos. Y ahí utilizarlo, que es el único pokémon que ahora mismo puede salvarme. Creo. A ver, porque movimientos tiene golpe roca, sí. Pero es que el cráneo le baja entero porque es eficaz. Espapájaro lo mata porque es eficaz. A Amelio no es eficaz, pero le quita más la mitad y lo deja menos de la defensa. Y pincitas todavía no está al nivel. Es que estoy viendo eso. Eso o intentar otra vez a Amelio. Pero eso supondría la baja de espapapájaro y Amelio sería la que se recuperase. No sé si está,って qué atacamos con Amelio, a ver. Tienes aquellos,踊ando que traje captive a Amelio a A. Sonido de знаю que den Duchas y en contacto con que acoguí a Amelio se conoce. Por un tanto, ap別ando su observation, pero la audiencia de los años siguiedad es perder. Voy a vomitar al final. Va, voy a... Que sea lo que Dios quiera. Ya está. Voy a hacer... Voy a perder a Spapapájaro. No, voy a perder a Pincitas. Es que Pincitas lo acabo de coger. Y otra vez a entrenar. Puede ser un buen Poké, pero... Pero... Otra vez a entrenar, tío. No, no, no. Venga, va. Voy a coger a... ¿Qué? ¿Cómo? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. voy a sacrificar esta papájaro voy a sacrificar esta papájaro, sí sí y voy a coger a o a medio, una de los dos sí aunque puedo quemar con Amelio, voy a intentar quemar con Amelio pero puedo perder mucho en ese turno va, voy a intentarlo me da igual machada y adiós vale lo siento, es que no puedo hacer otra cosa fuera y nueve y no puedo hacer otra cosa y no puedo hacer otra cosa A ver, Fuego Fatuo. Vale, que vaya perdiendo vidas cada turno. Masa cósmica. Defensa subió y defensa especial también. Vale, se resiente la quemadura. Golpe roca, avanza otro tazo. Rápido, bien, perfecto. Le baja la defensa, vale, bien. Aguantas. Bien, 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 bien. Pero no te das cuenta de que no estoy dándolo todo? Joder, pues es una puta novia, tío. Vale, aguantas, bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Uf! ¿Lo ves? No podía pasar. Y al final ha pasado lo que yo pensé, pero en vez de curar un Poké con dos Pokémon, sacrificándolos, he tenido que intentar pegarle, sacrificando los dos Pokémon, pero pegándole con los otros dos. No se si me explico. Lo que habéis visto en el vídeo, vaya. Increíble, o sea, pero claro, la primera vez que saqué a Amelio, pues no podía hacerlo porque directamente me bajó la defensa y de un golpe me quitó un gol de crítico, todo. ¡No podía! Pero si no, Amelio, mira. ¡Ole tus cojones, Amelio! ¡Ole tus cojones! ¿Qué más da? Jamás podía atrapar un Pokémon legendario. Chano. Ichi, buenas noches. Soy Chano. Estoy despierto. ¿Te acuerdas de Lutis? Estaba hecho de figura. Bueno, pues Lutis es distinto a los Lutis. Es el mejor Lutis... Se traba solo. Vale, ya está. Ehhh... ¿Qué pasa aquí? ¡Quiero guardar, tío! ¡No! ¡No! ¡No, esto es otro Pokémon! Vale, menos más. Muchas cosas. De notificaciones que me quiera. ¡Y es el que hago ello! ¡Liu! La buena ayuda! ¿Qué qué? ¡No, le digo! ¡Este es otro Pokémon! ¡No, no, no, no! La buena ayuda! ¡No puedo arreglarse! ¡No me lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Tú has aprendido! ¡Vamos! ¡Que traje! Vale, ahora... ...eh... Hemos dicho que... ¡Bag Bunny! ...y el papapájaro fuera! Una pena, la verdad. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es... Ya que tengo... Bueno, no, porque... Está bien. Con el pico afilado directamente está bien. Pues lo que he quitado es tabla helada... Y otra cosa más. Pico afilado. Pero está bien. Bueno... Hemos salido irosos de combates con Silver. Hemos perdido dos vidas en ese puto combate. Eh... Pero... Amelio ha hecho un gran trabajo, la verdad. Ha estado por todos y todos los pokés que tenía. Y se ha cargado Snowball, tío. WTF. En fin... Espero que no sea tan duro los otros combates. El líder... No sé cómo saldrá, la verdad. Yo creí... Yo creí... Que ahí perdía el random lock, porque... Tengo nueve vidas. Vale. Pero... No tengo más pokés. Vale. Podría tapar uno a la izquierda. Pero claro, estamos en las mismas. Si pierdo los cinco pokés, tampoco tengo pokés. Estamos igual de condiciones. Entonces... Me da igual. Si pierdo el bloque, que pierda el bloque. Pero... Joder. Me salvó por los pelos. Eh... Vamos a ver en el siguiente capítulo si podemos hacer la torre quemada una vez por todas. Vemos la zona jalata. Intentamos levelear un poco a Croodon. Y... A ver si para el viernes, o el lunes, la semana que viene, podemos hacer el gimnasio. ¿Para el viernes? Ah, no. Es mañana. No, no. Para el lunes, la semana que viene. Digo yo el viernes. Hostia. Estoy perdidísimo. Para el lunes, la semana que viene, o el martes, igual hago el gimnasio. Si no me ha matado antes. Si no me ha matado antes. Pero esperemos que no. Nos vemos mañana con más. Un saludo a todos. Y... Hasta... Mañana. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, y compártelo con tus amigos. Y ahora si, nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.